presentar a Edgardo Ibañez, gerente general de Bank S.A. ¿Cómo va, Edgardo? Muy, pero muy buenas tardes. Hola, Juan, ¿cómo has estado? Igualmente, buenísimas tardes para ustedes también. Bien, muy bien por acá, trabajando y, bueno, acá estamos compartiendo con ustedes un rato. Generando, generando, escuchando a nuestra columna internacional que, bueno, justo se da la casualidad que Iván es español y comparte parte de su vida con el amor y la familia, porque se casó con una señora chilena, entonces vive en Chile, tenemos columnistas de Chile, pero como es español y sus raíces y también trabaja en España, entonces muchas veces tenemos noticias desde España, hoy estaba en España casualmente, y también nos da la columna del mundo de las pymes y emprendedores de Chile, así que tenemos, en un columnista tenemos dos realidades diferentes, así que vamos. Claro, claro, claro. Más allá tenemos de Paraguay, de Uruguay, de Chile y de España eventualmente, así que, bueno. Pero te agradezco muchísimo por compartir parte de tu tarde con nosotros, sé que uno está promediando ya como para querer cerrar e irse, pero bueno, gracias por donarnos tiempo para generar TV y dar herramientas para seguir con nuestro propósito, Edgardo. Por favor, Juan, un gusto. Más bien, gracias a ustedes por el espacio. Espera, ¿sabés qué? Quiero que nos pongas, bueno, tengo el gusto de conocerte en forma personal, pero digo, bueno, para ponernos el tema, contanos un poquito antes de empezar, Edgardo, personas, porque también me interesa esto de cómo llegás a la empresa, contanos un poquito qué es Bank, y obviamente estás en un proceso de transformación de cómo se inicia, pero qué es Bank, y después vamos a Edgardo que hay algo interesante que te quiero preguntar. Mira, empezamos por Bank, entonces, ¿qué es Bank? En Bank somos una compañía que llevamos 33 años, estamos a cumplir 33 años dedicados a lo que es la gestión documental, también conocido como logística documental. Nosotros a lo largo de estos años hemos logrado ya consolidar una cartera de más de 2.000 clientes, donde les estamos administrando todos sus documentos, ¿no? Entonces nosotros les prestamos servicios de archivos físicos, de digitalización de documentos, hacemos también toda la logística documental, prestamos servicios de digitalización en nuestras instalaciones, en las instalaciones de ellos. Eso ha sido, ¿viste? Y es conocido como lo que nosotros denominamos el Bank tradicional, y de ahí hemos venido transformándonos, ¿no? Que es un poco lo que vos decías, y como parte de esa transformación hemos creado como dos líneas nuevas, que sería el bank digital y la logística integral. Y en eso estamos trabajando, Juan, y estamos enfrentando los nuevos retos que nos traen estas dos nuevas líneas de negocio que son bastante, en algunos puntos, bastante disímiles a los que nosotros hemos venido haciendo a lo largo de los últimos años. Claro. Y ahora ya por lo menos hicimos una descripción de la empresa, pero me encanta la parte humana porque, como siempre digo, está buenísimo el B2B, el B2C, el B2D a través de distribuidores, pero el human to human, el age to age. A mí me encanta el human to human y Edgardo viene también, tenés una historia profesional que viene de otro país y asume una gerencia general en una compañía tan importante como esta, y en un proceso de transformación, hasta cambiando el modelo de negocio, porque de pasar al bank tradicional, de guardar y dar espacio, a hacer una compañía digital es muchísimo. Entonces digo, Edgardo tiene no solamente una experiencia, tiene una mochila súper importante, pero ¿cómo es cambiar de país? Las diferentes culturas, eso es lo bonito. Sí, bueno, lindo, mirá. Para responderte a esa pregunta soy, Edgardo, yo soy esposo, ¿sí? Soy el esposo de María Fernanda Rodríguez, mi mujer de la que estoy profundamente enamorado y que me ha acompañado y me ha dado las energías y el apoyo para poder emprender todas estas aventuras. Soy el padre de tres hermosos hijos, dos hijas, Daniela y Verónica, y de Emiliano, gente que son mi razón de existir realmente, mi familia. ¿Y cómo llego acá? Yo llego en gran medida también en parte por las ganas mías de transformarme, de cambiar, de adaptarme, de buscar nuevos horizontes, pero también gracias al apoyo de María Fernanda, de mi esposa, que siempre que yo me he dispuesto a emprender algo nuevo, alguna aventura, ella está al lado mío diciéndome, te banco, te acompaño, apoyándome, soportándome también y aguantándome en esos momentos cuando uno emprende algo nuevo y tiene esos bajones que cree que las cosas que va a emprender no van a salir bien y te está empujando. De mi hija mayor, Daniela, que cuando tomamos la decisión de venir para acá, ella tenía 15 años, estaba en plena adolescencia y también toma la decisión de acompañarnos en la familia y eso te da, te da mucha tranquilidad, por un lado, de saber que estás con ellos, pero al mismo tiempo te da mucha responsabilidad y te genera un impulso, un motor muy grande, ¿no? De saber que vos tenés que salir adelante, que no podés fracasar. Y yo vengo de este mundo de la gestión documental ya hace más de 24 años, yo empiezo en Colombia, yo empiezo trabajando, yo soy abogado de profesión y empiezo trabajando en todo lo que es el área jurídica y metiéndome en el área jurídica de este mundo de la gestión documental, me fui enamorando del negocio y enamorándome de la parte operativa y para no hacerte largo el cuento, de la parte jurídica salté a la parte operativa, a manejar una gran parte operativa de una empresa importante en Colombia relacionada a este rubro y estando ahí me surge la oportunidad de venir a emprender prácticamente acá a Argentina y armar todo, hacer parte de todo un equipo que está armando o que se armó una compañía. Y durante ese proceso llevamos a cabo la implementación de la empresa acá, posicionamiento en Buenos Aires, trabajamos al lado de un equipo muy importante que la verdad que nos fue muy bien y una vez que sentí que cumplí en mi etapa y que ya había terminado el ciclo donde estaba, había tomado la decisión de emprender de vuelta hacia Colombia cuando me contactan de acá de Bank y ya en Bank van a ser creo que nueve años que estoy trabajando con ellos y desde hace nueve años venimos pensando en el futuro de este negocio y en el futuro de este negocio es qué va a pasar después de que los papeles ya no sean tan necesarios, qué va a pasar cuando ese concepto que veníamos escuchando desde los años 90 del paperless office se haga una realidad y fuimos desarrollando algunas cosas, madurando algunas ideas, pero nada con tanta fuerza como cuando llega la pandemia y la pandemia nos golpea, nos muestra una nueva realidad, nos enfrenta a que en la oficina sin papel llegó y se implementó rápidamente y fue por obligación de la realidad y gracias al esfuerzo que veníamos haciendo teníamos un producto incipiente, un MVP que pudimos sacar al mercado, que lo pudimos probar, que tuvo resultados y al ver eso dijimos, bueno, acá tenemos una beta para comenzar a armar lo que es Bank Digital y comenzar a armar todo este mundo, meternos más bien en todo este mundo de tecnología comenzamos a armar el área de tecnología, contratamos, armamos un equipo que nos fue tomando tiempo ya hoy somos alrededor de, en el área de tecnología, 16 personas entre desarrolladores, mesa de ayuda hemos llegado a tener más de 256 implementaciones de nuestras soluciones que están hoy activas ya estamos llegando a los 60.000 usuarios mensuales que están usando de manera constante y permanente nuestros productos y seguimos con un roadmap muy ambicioso hacia adelante donde estamos sacando nuevas aplicaciones, mejorando las que tenemos y seguimos innovando Claro, pero el crecimiento se demuestra, como se dice, se demuestra andando entonces vos decís, seguimos generando, seguimos innovando, seguimos creciendo y lo importante de esto es que pensemos la magnitud, vos lo contás naturalmente porque sos parte de esto, llevas el timón como en la gerencia general de esta locura como decimos que te acompaña en la familia, pero pensá que lo que para vos es natural a mucha gente le estás dando un montón de herramientas y contenidos como nos gusta decir a nosotros, nos gusta ser la caja de herramientas el empresario pyme, el emprendedor, con nuestro propósito, seguir con el propósito nuestro de empresa y de los medios digitales y de las cosas que hacemos porque vos pensás que es algo físico de guardar, de espacios, de grandes espacios para guardar cosas y almacenar a un negocio digital, a la transformación total de una compañía con potencial expansión, obviamente a Latinoamérica y que no solamente se suscribe a depósitos en Gran Buenos Aires o en cualquier parte del país o sea, esta expansión que me imagino que ibas hacia allí y ibas, pero te quería comentar esto porque me encanta tu naturalidad en contarlo porque lo vivís, pero digo es un montón de información y es algo súper vertiginoso y un muy lindo caso claro, me da pie para contar de la otra pata porque yo te conté de mi familia y del apoyo de mi familia pero te falta otra gran parte que es el equipo con el que yo trabajo no es el cargo, todo esto que nosotros hemos hecho viene desde la misma dirección de la compañía que comparte esta visión, que la apoya y el equipo de trabajo que me acompaña a que podamos hacer realidad esta visión porque vos podés tener una idea pero si vos no tenés a personas que estén al lado tuyo que te estén acompañando y que te estén ayudando a que todos estos sueños, estas ideas las puedas ir transformando y las puedas ir convirtiendo en realidad no existiría, no sería posible llegar hasta donde estamos y lo que vos decís sí, es un reto muy grande porque vos pensás que nosotros venimos de un negocio que es este negocio tradicional de la guarda de archivos de la digitalización de documentos donde la cultura organizacional es una y ahora nosotros nos encontramos trabajando en el mundo digital donde estamos desarrollando software donde los chicos que hacen parte del equipo también tienen una cultura completamente diferente las ambiciones que buscan las metas que tienen la forma de gestionarlos a ellos lo que los motiva para querer alcanzar no sé, los objetivos que nosotros nos planteamos son diferentes entonces es como que desde el punto de vista humano también nos encontramos con un reto donde estamos gestionando personas completamente diferentes ¿no? y en el medio de todo esto también nos metemos en el baile de decir, bueno vamos a construir un mundo de logística de logística, de fulfillment y empecemos a prestar servicios porque listo, el mundo está cambiando me están quedando espacios disponibles tengo activos que se van a quedar ahí productivos pensemos en algo ¿y qué hacemos? y empezamos a desarrollar todo esto nuevo y creamos otra línea de negocio que fue un proyecto que arrancamos en mayo del año pasado que a pensarlo, a idearlo y que operativamente lo largamos el primero de diciembre ya hoy tenemos cuatro clientes ya pasamos el primer hot sale que no sabíamos lo que iba a ser el primer hot sale hasta que tuvimos que recibir ese montón de pedidos que te triplican ¿y qué hacemos? estamos aprendiendo estamos transformándonos y en el medio de todo este cambio también llega un punto que hace parte de esto del equipo que yo te digo ¿no? que es siempre buscar personas que sepan más que uno y que le puedan aportar ¿sí? y saber reconocer también tus límites y saber en dónde el que está al lado tuyo te va a ayudar a potenciar y ahí es cuando nosotros nos conocemos ¿no? ¿te acordás de esas primeras charlas? las primeras charlas claro que yo te decía Juan Miran yo creo que yo en esta parte comercial he llegado hasta este lugar esto es lo que mi creatividad me ha llevado pero sé que puedo hacer algo mejor y que puedo hacer más y que puedo tener un mejor resultado y ahí es como comenzamos a hablar y decimos bueno ¿qué hacemos? y empezamos todo este proceso de reingeniería en el área comercial que hemos atravesado a lo largo de los últimos seis meses y que bueno estamos ahora largando en producción con mucho esfuerzo como siempre ¿viste? con el impacto que tienen los cambios culturales pero con muchísima motivación porque creo que tenemos un futuro por delante que además nos obliga a nosotros a transformarnos nosotros además tenemos una obligación para con nuestros empleados nosotros somos 139 empleados son 139 familias y nosotros tenemos que transformarnos para perdurar ¿por qué no más? 32 años más de banco si llegamos hasta acá y se ha logrado construir este banco que es un banco excepcional que nos ha ido muy bien con mucho esfuerzo este de Alberto de Daniel que son los socios fundadores y trabajadores que apoyan todo este proyecto ¿por qué no ir por otros 32 años iguales o mejores? ¿no? entonces eso nos obliga a nosotros a estar innovando y a estar transformándonos permanentemente porque hoy la realidad es esta claro el proceso es mejora continua la idea es innovar y bueno crecer capacitarse y como me gusta decir cuando doy estas charlas una conferencia y hablamos de equipo que solos no llegamos a ninguna parte y en el equipo no somos todos Messi hablando de haciendo una analogía del fútbol entonces cada uno tiene su rol su función entonces hay un equipo de todos Messi somos todos Messi en un equipo y claro obviamente las preguntas que son muy tontas como la que estoy haciendo es no obvio que no y bueno y ahí empezamos a desgranar que cada rol es súper importante desde el primero al último entonces bueno somos todos parte del equipo y eso es lo es lo lindo de poder llevarlo adelante y de rodearnos siempre de los mejores y los que nos sentimos como ¿no? es que gran parte del reto es poder conocernos ¿no? que es lo que yo trato de transmitir al equipo tratar de conocernos y entender que todos como humanos tenemos fortaleza fortalezas y debilidades pero si nosotros nos enfocamos en potenciar nuestras fortalezas y tratar de soportar nuestras debilidades en las fortalezas del otro complementar nuestras debilidades con las fortalezas del otro como equipo vamos a ser muy fuertes y vamos a poder salir adelante y siempre en algún momento nos vamos a equivocar porque somos humanos yo siempre digo que el que se equivoca es el que hace el que no se equivoca es el que no hace ¿no? pero lo importante es siempre aprender de nuestros errores vos decías ahora el tema de la mejora continua y justo nosotros la semana pasada tuvimos la auditoría de renovación de las normas nosotros estamos certificados en ISO 9001 14.000 y 27 o sea es un sistema de gestión integrado bastante robusto y entonces yo le decía a los auditores le decía ustedes entran acá a la oficina ustedes están viendo atrás es blanca la pared ¿no? no pienso en esas cosas le decía no está colgado el certificado de calidad nosotros se lo mostramos a los clientes pero no está colgado porque lo que yo trato de decirle a la gente acá es que las normas son para vivirla es realmente nosotros vivir la transformación y la mejora continua entender qué es lo que hacemos en dónde de pronto caen nuestros errores para analizarlos no para buscar un responsable sino para buscar cómo mejorar qué acción correctiva qué acción preventiva hacia el futuro así que bueno en esto estamos ¿no? y más en esta Argentina que 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 te reta día a día ¿no? Argentina de mucho vértigo y más los últimos seis meses totalmente así que esto es el el campo de juego donde seguimos hablando del tema fútbol es el campo de juego donde nos invitan a jugar es el estadio y hay que jugar en esa cancha como se dice vulgarmente entonces la empresa sigue como decías vos son casi 150 familias que integran la compañía y hay que jugar con todos y todos tienen que seguir la analogía del mar turbulento digo estas aguas turbulentas que nos desafía siempre Argentina digo bueno seremos los que comandamos el barco a vos te toca liderar un gran equipo y bueno la responsabilidad nuestra es llegar al puerto mientras navegamos en el mar turbulento con toda la tripulación a salvo entonces ahí hacia allí y vamos y con todo lo que en el medio implica la transformación la mejora continua en el caso de ustedes la digitalización la potencial expansión en otros países así que la verdad Edegardo un lujo toda la charla todos los conceptos y todo el crecimiento y la potencia con la que pone y vamos por 32 años más ¿no? si te parece bien ¿por qué no? por 32 años más así que la verdad te agradezco muchísimo muchísimo la entrevista esta charla divina y bueno seguimos generando juntos porque afortunadamente te conozco y nos conocemos y estamos trabajando juntos así que muchísimas gracias no por favor a ustedes por el espacio que estén muy bien no por favor un lujo bueno como vieron Edgardo Ibañez gerente general de Bank Sociedad Anónima un lujo que nos hemos dado cuánta energía cuánta potencia qué bueno escuchar casos en Argentina que mucho mucho inconveniente mucha noticia negativa de una empresa que a pesar de todo sigue empujando sigue empujando y como me gusta decir como la bicicleta siempre vas para adelante pedalías y vas para adelante no hay forma de ir para atrás así que muchísimas gracias a la gente de Bank y a todo el equipo que nos conocemos también bien